Muy bien, a ver, ¿a quién tenemos aquí? Gael Rojas ¿A Gael Rojas? ¿Ya sabes pronunciar la R? Sí ¿Sí? Mira Muy bien Oye, ¿y cómo se llama Noel? Noel Ah, pues Noel, ¿verdad? Si él no sabe R ¿Todavía? No A ver, repite conmigo R R Con R Con R Barril Barril R R Con R Con R Cigarro Cigarro ¿Qué rápido? ¿Qué rápido? Corren Corren Las ruedas Las ruedas Del ferrocarril Del ferrocarril Muy bien Y ya están muy contentos, ¿verdad? Porque ya van a pronunciar la R Perfecto Oye, ¿fichas a la escuela? Sí ¿Sí? Sí ¿Y te gusta la escuela? Sí ¿Sí? Muy bien Ah, dale pues, hijo, ¿eh? Sí Que te va bien Sí, papi Bye, papi ¿Y barril? Ah, barril ¿Y andas volado, eh? Sí A ver tu diente ¿Ya te va a caer, ah? Ajá Ese Ese Mira No, mijo, no te lo muevas No te lo muevas Ya te campanea muy feo, mijo Ok Bye Bye Nos quiero a todos Sí, yo quiero a todos ¿A todos quiénes? Todo Yo quiero Pues a todos, ¿eh? Sí Bye Bye Enero de 17, 2016 ¿16? 17 Ja, ja, ja